Cada día que pasa más yo te quiero No me pidas que te olvide porque moriría Acabamos de acabar el ensayo Ahí atrás va a ser el concurso Y vamos a salir de por allá Pero me encanta el paisaje Está súper bien Aunque Jaoja nos ha recibido Con lluvia, pero ya me aclimaté, literal Lista para punto también Y Jaoja nos ha recibido con lluvia Estamos aquí, recibiendo los vestuarios Comiendo su hábitat ¿A cuánto? ¿A un sol? Dos soles Dos soles que hace de aquí Ojalá que sea el concurso Ojalá que sea el concurso De Newstore No es Newstore De hombre Baile de hombre Y ahorita estoy por el girón de la unión de Jaoja Ahí está Amiguitos Rondal Teres Y seguimos aquí Están bailando He aprovechado de grabar porque ha dejado de llover Pero sé que en unos minutos va a volver a llover Así que nada, estoy con mi bolsa plástica para no mojar Saluden Saluda Y aprovechando que no está lloviendo Aparentemente Aparentemente Espoca el cielo Ay sí, me encanta el cielo Se ve hermoso Ya mucho cielo Bye Salud 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 ¡Gracias! 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 ¡Seguimos aquí! ¡Dándonos para! ¡Y tenemos orquestas! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Esto es... ¡Nantada! ¡Nantada! Danza que fue declarada Patrimonio Cultural Impaterial No, Gloria... Trainerial... No... Patrimonio Cultural de la Humanidad ¡Gracias! 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 Además, el señor aquí es un carro. No pasa nada, este botecito es el Titanic 3. Tres veces el sándwich, tres veces el mozano. Es una ropa. Por eso me rica. ¡Hola! Seguimos por aquí. Estamos en la Plaza Yaoyos de Jauja. Y hoy día sí, ha habido harta conferencia. Miren. O sea, hay bastante gente y están haciendo un pasacalle también. Con distintos grupos de tonaladas. Y ahorita está lloviendo, pero el cielo se ve súper lindo, miren. Y por allá están los cerritos donde también se puede subir. Vamos para acá. Ahí hay un personaje. Varios personajes. Casa de la oficina. Casa de los policías. Sí. Pero por esos caminos me enamoré. Nunca más pude olvidar...